hola hola burritos y burritas como están yo estoy muy feliz de mostrarle una nueva fragancia que se lanzó en este año les estoy hablando de dulce gabbana light blue forever esta fragancia lo que nos evoca es o a lo que nos llama es al verano esta fragancia la han embellecido porque eso no se puede negar miren qué frasco más bello el vídeo lo han pintado de un azulito claro aquí le han cambiado en un tono dorado que nos llama al que nos recuerda los rayitos del sol y el tapón no lo han oscurecido un poquito bueno y vamos a lo que venimos a qué huele a qué huele este perfume este perfume es de la familia olfativa floral frutal para mujeres en este perfume lo que van a oler desde el comienzo es una lima ácida una lima ácida a mí me recuerda el olor como como en mi país hay una fruta que se llama lima pero no es limón es un es como un limoncito pero si así huele o así es la nota que predomina aquí en este perfume y van de la mano con la flor de azar de naranjo la nota de naranja sanguínea y cuál es la otra nota y manzana pues aquí brillan por su ausencia en este perfume lo que van a encontrar va a ser lima ácida y flor de sal de naranjo ni más ni menos siempre van a encontrar un aroma a limpio si un poquito un poquito talcadito es fresca si es fresca esta fragancia aquí aunque de base tenemos unas notas de cedro cachimira y almizcle la verdad bueno estas últimas dos notas le aportan es el toquecito como les digo a limpio aquí se ha perdido intensidad el cedro señores y señoras burritos y burritas esta fragancia aquí hemos aquí hemos perdido la intensidad del cedro porque yo lo que percibo más son esas dos notas ni más ni menos tal vez el cedro lo pueden percibir de 10 pueden percibirlo un 3 tal vez tal vez lo llegaran a percibir pero para mí es casi sin si yo no es he visto en fragántica que tienes que tiene cedro pues ni me habrá dado cuenta porque la verdad que aquí brilla por su ausencia también el cedro tal vez es un poquito en cuanto la duración y la estela pues déjeme decirle que la estela ha aumentado considerablemente porque si esa estela esa salida cítrica es más fuerte que en el perfume de el original en cuanto a la duración pues en la duración si siento yo que me ha debido mucho bastante porque para hacer un agua de perfume viene que casi 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 igual que el original de un agua perfume hacer como que uno como que como que exige más quiere más pero no anda casi igual en la ropa igual unas ocho horas y en relación al precio porque la de 50 onzas anda por los 90 dólares en cambio la otra es más más baratita entonces para hacer o para hacer un agua de perfume yo pienso que sí que ahí me quedo debiendo porque la duración no es tan buena como quisiera creo que les voy a hacer una comparativa ahorita de los dos perfumes para que sea una mejor idea si me preguntan si lo recomiendo pues si no le gusta mucho la nota a madera a cedro pues va bien con ustedes y si le gusta en los perfumes cítricos pues también va bien con ustedes si no les gusta nada de eso pues al siguiente bueno chicas y chicos gracias por quedarse hasta el final del vídeo comenten si tienen este perfume cómo se comporta con ustedes si les parece buena opción para este verano o si pasa cuídense y yo los quiero un montón